y voy a empezar ...es uno de los composidores que ya llegamos al funcionamiento. Y bueno, voy a comenzar cada hora y a hablar un poquito y nada más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, yo hago un conflicto. Eh... Bueno, comentarles que simplemente algunos detalles que son importantes. El armonio, también para los que no estuvieron en el pueblo. Y... Y... Tienen unos tiradores. Estos tiradores, pues, son para elegir el sonido. Por si ya estuvieron viendo y... ¿Para qué es esto? Pues es para los sonidos. Así que nada. Seguimos con el álbum de... Salve a la línea. Y la otra. Gracias. Pues si eres lo que целos. En esta congadensión. Te pues llor чтобы sacchar, Tة congadensión y... En esta congadensión. Estos tiradores porque nosана tuvieronدمas un tipo Corporal, Amén. 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 Por último vamos a interpretar el cantum work, Bueno, en la juición del Santísimo, antes de la bendición, se solía cantar, porque las letras de este San Mércum es simplemente venerar al Señor. Y entonces lo del Antiguo Testamento pasa al nuevo, cuando dice el Antiguo, un documento, un nuevo ser, un ritmo, pasamos al nuevo rito que es el Señor en la Eucaristía. Entonces tenemos que darle gloria y alabanza cuando cantamos la ausencia de un vilaje. Salud, honor, vivitus poe, o sea, salud, honor, sea siempre veneroso. Es que lo vamos a contar en el mundo. Salud, honor, vivitus poe, o sea, salud, sea siempre veneroso. Salud, honor, vivitus poe, o sea, salud, sea siempre veneroso. Salud, honor, vivitus poe, o sea, salud, sea siempre veneroso. Amén, Amén. 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 Ave Maria, Ave Maria, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!